Entonces, esta se llama la picadora. Simplemente cortamos los trozos de la verdura que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a hacer una ensalada mezclada entre repollo morado y repollo tradicional, lo colocamos aquí en trozos, tratamos de que todo lo que picamos quede dentro de la picadora y le vamos a dar un cortecito. Con una mano la gira y con la otra le da un cortecito. A medida que la vamos picando, ahí le va a quedar el picadito listo para que ya lo ponga deslazada, la madruguesa, el aceite y lista la ensaladita bien picadita. Si la quieren más delgadita, simplemente vuelve, coloca adentro y le sigue dando otros cortecitos, corte seco, miguel, se duerme solo y ustedes le van tirando de acuerdo a como la quieran le picar. Ahí tenemos listo el picadito para que le coloque la salsita, el vinagre, la vinagreta y ya lista para la ensalada. Pero no solamente tenemos que picar repollo. Vamos a picar, por ejemplo, el tomate. Entonces, el tomate igualmente lo picamos en pedacitos. Entonces, le colocamos el tomate. Le colocamos la cebolla. Todo tiene que ser picado en trozos. Y le podemos colocar de una vez el cilantro. Entonces, le colocamos acá adentro todo. Y vamos a preparar el guiso de los guisos. Como decía, con una mano corteamos, con la otra giramos. Y entre más golpe nevemos, pues lógicamente, mucho más. Y que hay que meterle el guiso. Listo para las empanadas. Para la sopa, para el jugado que necesitemos preparar. Si desea, más pequeño, lógicamente. Entonces, le vamos a colocar nuevamente todo el picadillo acá adentro. Seguimos picando. Seguimos picando. Le damos un vueltecito. Y vamos a ir picando el guiso. Que le quede bien bonito. Ahí ya tenemos el guiso. Listo para servirle a la mesa. Eso es todo.